Buenas, soy José Ángel y nada, hoy voy a usar otro espacio de la casa para hacer el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Me he venido a una zona donde tengo más espacio y donde sobre todo voy a usar las losas del suelo para hacer ejercicios de coordinación, ¿de acuerdo? En el tatami hacemos muchas veces con las típicas escaleras, pero bueno, a veces eso no lo puede tener todo el mundo en casa, así que he querido hacerlo aquí con losas para que, bueno, no tengamos esa excusa, así que nada, voy a ir haciendo una serie de ejercicios de coordinación y obviamente adaptados al judo. Entonces, bueno, todo lo que sea coordinar y mejorar mi coordinación, lo que va a ayudarme es a mejorar la velocidad de mi técnica y a mejorar mi técnica en general, ¿no? Así que nada, voy a empezar con algunos, ¿vale? Obviamente, es lo que se percibe bien, ¿vale? Que hay una serie de rosetas. Podemos empezar con algo fácil, ¿vale? Simplemente ir pasando un pie en cada roseta y lo que hacemos cuando lleguemos al final es hacer la técnica. Voy pasando y hago la técnica. Obviamente, podemos ir dando más velocidad, podemos ir, hay ideas esas, ¿no? Yo lo hago tranquilo para que lo veáis. He hecho un pie en cada loceta. Podemos poner los dos, ¿no? Por ejemplo, un dos, un dos, un dos, ¿vale? Y cuando te llegue al final, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo. Vamos a hacer uno aplicado a una técnica de barrida, ¿vale? Yo necesito coordinar la barrida. Pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Pongo un pie, cambio, salgo. ¿Vale? El gesto es este. Lo trato de hacer rápido, ¿vale? Si queremos darle algo de judo, ¿vale? Un término de judo, esto ya lo vale para coordinar y para incluso hacer deporte. Pero si queremos hacerle un término de judo, cada vez que lo hacemos, barremos, ¿de acuerdo? Entonces, paso el pie, cojo, barro, 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 barro. Repito, pongo el pie, cambio, abro y barro. Con el nuevo pie que barro, 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 siguiente. ¿Veis? Además acompaño el brazo y ya dejo, sigo haciendo coordinación, ¿vale? El gesto de brazo. Hemos hecho para barrida, lo podría hacer de espalda, ¿de acuerdo? Es igual. Voy aquí. Voy mirando hacia ahí, ¿vale? ¿Veis? Siempre voy siguiendo esta línea de cuadros y todos los ejercicios los hago por aquí, ¿vale? He hecho un ejercicio de barrida. Me invento otra técnica, por ejemplo, con un sotogari, ¿vale? Sotogari es una técnica que hay un pie en el aire y solo tengo un apoyo. Tengo que buscar el equilibrio y ganar fuerza en el pie de apoyo. Pues, cojo aquí, hago mi técnica y voy, ¿vale? Repito, hago aquí, coordino, coordino. Voy a hacer con la otra pierna ahora. Aquí, izquierda. Es igual. De lado. Puedo usarlo igual. Por ejemplo. Pongo aquí. Pongo el apoyo. Me salgo. 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 Te puedo usar lo mismo que este de apoyo está siempre cambiando, igual lado. Estoy haciendo de izquierda. Si lo quisiera hacer de derecha, me cambio de lado. Aquí cambio. Entonces, yo que tengo que meter es intentar la máxima velocidad posible. la velocidad la va a marcar la práctica también si lo hago muy rápido quizás no se aprecie tanto he hecho sotogari he hecho una barrida donde así veráis invento otro por ejemplo para trabajar el dietosis ¿vale? y aquí meto voy cambiando vamos para acá esa ha sido la técnica vamos a hacer otra por ejemplo que se llama Uchimata ¿de acuerdo? Uchimata también tiene en un pie lo que pasa es que esta vez de frente ahora va a ser de lado entonces con la postura de Uchimata puedo ir perfectamente ¿vale? buscando 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 el equilibrio de aquí me coloco ¿vale? bueno, no sé he hecho varios ejemplos espero que os sirvan de todos modos la imaginación es la mejor herramienta que vamos a tener para este tipo de vídeos así que nada a trabajar chicos ¿vale? bueno, no sé